Sin amiguitos y rencores, seguimos avanzando ¡Cómplices del sabor! ¡Tarapuco! ¡Transportes! ¡El Quillo Tours! ¡Héctor Pérez! ¡Ya, ya! Yo sé que te he fallado, yo sé que te he engañado Aunque me pongan tus rodillas, tus heridas no curarán Yo sé que te he fallado, yo sé que te he engañado Aunque me pongan tus rodillas, tus heridas no curarán Solo quiero que tú sepas que estoy arrepentido Por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Solo quiero que tú sepas que estoy arrepentido Por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Mil veces te pido perdón Por haberte engañado, mi amor Mil veces te pido perdón Por haberte fallado, tú sabes que tanto te amo Perdóname por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Perdóname por favor, eres mi único amor Solo quiero que sepas que estoy arrepentido Perdóname por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Perdóname por favor, eres mi único amor Leopoldo Ruiz, esta es tu inspiración Bebeza, servicios general de SAC Martín Vega Tafur Siempre adelante Yo sé que te he fallado Yo sé que te he engañado Aunque me ponga de rodillas Tus heridas no curarán Yo sé que te he fallado Yo sé que te he engañado Aunque me ponga de rodillas Tus heridas no curarán Solo quiero que sepas que estoy arrepentido Por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Solo quiero que sepas que estoy arrepentido Por haberte lastimado y haber juzgado con tu amor Mil veces te pido perdón Por haberte engañado, mi amor Mil veces te pido perdón Por haberte fallado Tú sabes que tanto te amo Perdóname por favor, eres mi único amor Por haberte engañado, mi amor Mil veces te pido perdón Por haberte engañado, mi amor Mil veces te pido perdón Mil veces te pido perdón Por haberte fallado Tú sabes que tanto te amo Perdóname por favor, eres mi único amor Mil veces te pido perdón De clase, si o si o si o si Óyelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.